Hallada viva una anciana sepultada por los escombros de su casa en Madrid, el país. Una pareja de octogenarios ha sobrevivido esta noche al derrumbe de su casa debido a una explosión de gas en la localidad de Villamanta, en el suroeste de la Comunidad de Madrid. Ambos habían quedado sepultados por los escombros y han sido rescatados por los bomberos. Sin embargo, la búsqueda de la mujer ha sido muy dura y larga. Tras siete horas y media de trabajos de desescombro, los bomberos la han hallado con vida. Almohadilla Bomberos CMA ha localizado con vida a la octogenaria que había quedado sepultada en el derrube de la vivienda de Almohadilla Villamanta-Pic. La causa del estallido fue una acumulación de gas en la vivienda, que se ha derrumbado prácticamente en su totalidad. Mientras tanto, seguían las operaciones de búsqueda para dar con el paradero de la segunda persona. En un primer momento, han intervenido varias unidades caninas, pero no han logrado encontrarla, por lo que se han retirado tras varias horas de rastreo. La mujer sufre quemaduras en el 20% de su cuerpo, sobre todo en la cara y en las manos, según ha precisado una portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid-112. La anciana se encuentra estable y con buena ventilación y ha sido trasladada al Hospital de la Paz de Madrid con pronóstico reservado. Fueron los bomberos quienes continuaron la labor de localización de la anciana a medida que efectuaban el desescombro y, sobre las 0530 horas, la localizaron, aturdida y cubierta por cascotes pero con vida, por lo que los equipos sanitarios la estabilizaron para ser trasladada en una uvi móvil del Suma al Hospital de la Paz. Gracias. Gracias.